San Juan Capítulo 1 El Verbo En el principio era ya el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se ha hecho cosa alguna de cuantas han sido hechas. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y esta luz resplandece en medio de las tinieblas, y las tinieblas no la han recibido. Hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyesen. No era él la luz, sino enviado para dar testimonio de aquel que era la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo el hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue por el hecho, y con todo el mundo no le conoció. Vino a su propia casa, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, dio les poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la concupiscencia de la carne, ni de querer de varón, sino que nacen de Dios por la gracia. Y para eso el Verbo se hizo carne, y habitó en medio de nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, gloria cual el unigénito debía recibir del Padre, lleno de gracia y de verdad. De él da testimonio Juan, y clama diciendo, He aquí aquel de quien yo os decía, el que ha de venir después de mí, es más que yo, por cuanto era antes que yo. De la plenitud de este hemos participado todos nosotros, y recibido una gracia por otra gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, mas la gracia y la verdad fue traída por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo unigénito, existente en el seno del Padre, él mismo en persona es quien le ha hecho conocer a los hombres. Primer testimonio del Bautista Y he aquí el testimonio que dio Juan a favor de Jesús, cuando los judíos le enviaron a Jerusalén, sacerdotes y levitas, para preguntarle, ¿Tú quién eres? Él confesó la verdad y no la negó. Antes protestó claramente, Yo no soy el Cristo. Pues ¿Quién eres? Le dijeron. ¿Eres tú, Elías? Y dijo, No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, No. Pues ¿Quién eres tú? Le dijeron, para que podamos dar alguna respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy, dijo entonces, la voz del que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como lo tiene dicho el profeta Isaías. Es de saber que los enviados eran de la secta de los fariseos. Y le preguntaron de nuevo diciendo, Pues ¿Cómo bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Respondióles Juan diciendo, Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno, a quien no conocéis. Él es el que ha de venir después de mí, que es más que yo, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de su zapato. Todo esto sucedió en Betania, la que está, a la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Testimonio 2 y 3 Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a encontrarle, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, ved aquí el que quita los pecados del mundo. Este es aquel de quien yo dije, En pos de mí viene un varón que es más que yo, por cuanto era ya antes que yo. Yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea reconocido por Mesías en Israel. Y dio entonces Juan este testimonio de Jesús diciendo, Yo he visto al Espíritu Santo descender del cielo en forma de paloma y reposar sobre él. Antes no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien vieres, que baja el Espíritu Santo, y reposa sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo le he visto, y por eso doy testimonio de que él, es el Hijo de Dios. Al día siguiente otra vez estaba Juan allí, con dos de sus discípulos, y viendo a Jesús que pasaba dijo, He aquí el Cordero de Dios. Jesús invita a cinco discípulos. Los dos discípulos al oírle hablar así, se fueron en pos de Jesús, y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, díjoles, ¿Qué buscáis? Respondieron ellos, Rabí, que quiere decir maestro, ¿Dónde habitas? Díseles, Venid y lo veréis. Fueron pues, y vieron dónde habitaba, y se quedaron con él aquel día. Era entonces como la hora de las diez. Uno de los dos que, oído lo que dijo Juan, siguieron a Jesús, era Andrés, hermano de Simón Pedro. El primero a quien este halló, fue Simón, su hermano, y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo, y le llevó a Jesús, y Jesús, fijos los ojos en él, dijo, Tú eres Simón, hijo de Joná, o Juan. Tú serás llamado, Cefaz, que quiere decir, Pedro, o piedra. Al día siguiente, determinó Jesús, encaminarse a Galilea, y encontró a Felipe, y díjole, Sígueme. Era Felipe de Bethsaida, patria de Andrés, y de Pedro. Felipe, halló a Natanael, y le dijo, Hemos encontrado, a aquel de quien escribió Moisés, en la ley, y anunciaron los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José, respondióle Natanael, ¿de Nazaret puede salir cosa buena? Dísele Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús venir hacia sí, a Natanael, y dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay doblez, ni engaño. Dísele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondióle Jesús, antes que Felipe te llamaras, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Al oír esto, Natanael le dijo, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Replicóle Jesús, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás todavía. Y le añadió, En verdad, en verdad os digo, que algún día veréis abierto el cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar, sirviendo al Hijo del Hombre. Capítulo 2 En las bodas de Caná. Tres días después, se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, donde se hallaba la madre de Jesús. Fue también convidado a las bodas Jesús con sus discípulos, y como viniese a faltar el vino, dijo a Jesús su madre, No tienen vino. Respondióle Jesús, Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti? Aún no es llegada mi hora. Dijo entonces su madre a los sirvientes, Haced lo que él os dirá. Estaban allí seis tinajas de piedra, destinadas para las purificaciones de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres metretas. Dijoles Jesús, Llenad de agua aquellas tinajas, y llenaronlas hasta arriba. Díseles después Jesús, Sacad ahora en algún vaso, y llevadlo al maestro Sala. Hiciéronlo así. Apenas probó el maestro Sala el agua convertida en vino, como él no sabía de dónde era, bien que lo sabían los sirvientes que la habían sacado, llamó al esposo y le dijo, Todos sirven al principio el vino mejor, y cuando los convidados han bebido ya a satisfacción, sacan el más flojo. Tú al contrario, has reservado el buen vino para lo último. Así en Canaá de Galilea hizo Jesús el primero de sus milagros, con que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron más en él. Después de esto, pasó a Cafarnaún con su madre, sus parientes y sus discípulos, en donde se detuvieron pocos días. Arroja del templo a los vendedores. Estaba ya cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontrando en el templo gentes que vendían bueyes y ovejas y palomas y cambistas sentados en sus mesas, habiendo formado de cuerdas como un azote, los echó a todos del templo, juntamente con las ovejas y bueyes, y derramó por el suelo el dinero de los cambistas, derribando las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, Quitad eso de aquí, y no queráis hacer de la casa de mi padre una casa de tráfico. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, El celo de tu casa me tiene consumido. Pero los judíos se dirigieron a él y le preguntaron, ¿Qué señal nos das de tu autoridad para hacer estas cosas? Respondióles Jesús, Destruid este templo, y yo en tres días lo reedificaré. Los judíos le dijeron, Cuarenta y seis años se vienen gastando en la reedificación de este templo, y tú lo has de levantar en tres días. Mas él les hablaba del templo de su cuerpo. Así cuando hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos hicieron memoria, de que lo dijo por esto, y creyeron con más viva fe a la escritura y a las palabras de Jesús. En el tiempo pues que estuvo en Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre, viendo los milagros que hacía. Verdad es que Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía bien a todos, y no necesitaba que nadie le diera testimonio, o le informase acerca de hombre alguno, porque sabía a él mismo lo que hay dentro de cada hombre. Capítulo 3 Instruye a Nicodemo Había un hombre de la secta de los fariseos llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, el cual fue de noche a Jesús y le dijo, Maestro, nosotros conocemos que eres un maestro enviado de Dios, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces, a no tener a Dios consigo. Respondióle Jesús, Pues en verdad, en verdad te digo, que quien no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Dice el enicodemo, ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso volver otra vez al seno de su madre para renacer? En verdad, en verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renaciere por el bautismo del agua y la gracia del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, mas lo que ha nacido del Espíritu, es Espíritu o espiritual. Por lo tanto, no extrañes que te haya dicho, o se es preciso nacer otra vez. El viento sopla donde quiere, y tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde sale o a dónde va. Eso mismo sucede al que nace del Espíritu. Preguntóle Nicodemo, ¿Cómo puede hacerse eso? Respondióle Jesús, y tú eres maestro en Israel, y no entiendes esas cosas. En verdad, en verdad te digo, que nosotros no hablamos sino lo que sabemos bien, y no atestiguamos sino lo que hemos visto, y vosotros con todo no admitís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas de la tierra, y no me creéis, ¿Cómo me creeréis si os hablase de las cosas del cielo? Ello es así que nadie subió al cielo, sino aquel que ha descendido del cielo a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Al modo que Moisés en el desierto levantó en alto la serpiente de bronce, así también es menester que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que logre la vida eterna. Pues amó tanto Dios al mundo, que no paró hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en él no perezcan, sino que vivan vida eterna. Pues no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por su medio el mundo se salve. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya tiene sobre sí la condena, por lo mismo que no cree en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Este juicio de condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por cuanto sus obras eran malas. Pues quien obra mal, aborrece la luz y no se arrima a ella, para que no sean reprendidas sus obras. Al contrario, quien obra según la verdad, le inspira, se arrima a la luz a fin de que sus obras se vean, como que han sido hechas según Dios. Cuarto Testimonio del Bautista Después de esto se fue Jesús con sus discípulos a la Judea, y allí moraba con ellos y bautizaba por medio de los mismos. Juan, asimismo, proseguía bautizando en Enón, junto a Salim, porque allí había mucha abundancia de aguas y concurrían las gentes y eran bautizadas, pues todavía Juan no había sido puesto en la cárcel. Con esta ocasión se suscitó una disputa entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca del bautismo, y acudieron a Juan sus discípulos, y le dijeron, Maestro, aquel que estaba contigo a la otra parte del Jordán, de quien diste un testimonio tan honorífico, he aquí que se ha puesto a bautizar y todos se van a él. Pero Juan les respondió y dijo, No puede el hombre atribuirse nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que he dicho, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El esposo es aquel que tiene la esposa, mas el amigo del esposo, que está para asistirle y atender lo que dispone, se llena de gozo con oír la voz del esposo. Mi gozo, pues, es ahora completo. Conviene que él crezca y que yo mengüe. El que ha venido de lo alto es superior a todos. Quien trae su origen de la tierra, a la tierra pertenece y de la tierra habla. El que ha venido del cielo es superior a todos y atestigua cosas que ha visto y oído, y con todo casi nadie presta fe a su testimonio. Mas quien cree lo que él atestigua, testifica con su fe que Dios es verídico. Porque este a quien Dios ha enviado, habla las mismas palabras que Dios, pues Dios no le ha dado su espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en su mano. Aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero quien no da crédito al Hijo no verá la vida, sino que, al contrario, la ira de Dios permanece sobre su cabeza. Capítulo 4 Jesús y la Samaritana Luego que entendió Jesús que los fariseos habían sabido que él juntaba más discípulos y bautizaba más que Juan, si bien Jesús no bautizaba por sí mismo, sino por sus discípulos, dejó la Judea y partióse otra vez a Galilea. Debía, por lo tanto, pasar por la provincia de Samaria. Llegó, pues, a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, vecina a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Aquí estaba la fuente de Jacob. Jesús, pues, cansado del camino, sentóse a descansar, así, sobre el brocal de este pozo. Era ya cerca de la hora de sexta. Vino entonces una mujer samaritana a sacar agua. Dijole Jesús, Dame de beber. Es de advertir que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le respondió, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? ¿Por qué los judíos no se comunican con los samaritanos? Dijole Jesús en respuesta, Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, puede ser que tú le hubieras pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Dísele a la mujer, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es profundo. ¿Dónde tienes, pues, esa agua viva? ¿Eres tú por ventura mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondióle Jesús, Cualquiera que bebe de esta agua tendrá otra vez sed. Pero quien bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás volverá a tener sed. Antes el agua que yo le daré, vendrá a ser dentro de él un manantial de agua que saltará hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo más sed ni haya de venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, Anda, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, No tengo marido. Dísele Jesús, Tienes razón en decir que no tienes marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso verdad has dicho. Díjole la mujer, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron a Dios en este monte. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Respóndele Jesús, Mujer, créeme a mí. Ya llega el tiempo en que ni precisamente en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salud procede de los judíos. Pero ya llega tiempo, ya estamos en él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y por lo mismo, los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Dísele la mujer, Sé que está para venir el Mesías, esto es, el Cristo. Cuando venga, pues, Él nos lo declarará todo. Y Jesús le respondió, Ese soy yo que habla contigo. Muchos samaritanos creen en Jesús. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban que hablase con aquella mujer. No obstante, nadie le dijo que le preguntas o por qué hablas con ella. Entre tanto, la mujer, dejando allí su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a las gentes, Venid y veréis a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿Será quizás este el Cristo? Con eso salieron de la ciudad y vinieron a encontrarle. Entre tanto, instabanle los discípulos diciendo, Maestro, come. Dísele él, Yo tengo para alimentarme un manjar que vosotros no sabéis. Decíanse pues los discípulos unos a otros si le habrá traído alguno de comer. Jesús les dijo, Mi comida es hacer la voluntad del que me ha enviado y dar cumplimiento a su obra. ¿No decís vosotros, Ea, dentro de cuatro meses estaremos ya en la ciega? Pues ahora os digo yo, alzad vuestros ojos, tended la vista por los campos y ved ya las mieses blancas y a punto de cegarse. Aquel que ciega recibe su jornal y recoge frutos para la vida eterna, a fin de que igualmente se gocen así el que siembre como el que ciega. Y en esta ocasión se verifica aquel refrán, Uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a vosotros a cegar lo que no labrasteis, otros hicieron la labranza y vosotros habéis entrado en sus labores. El hecho fue que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que aseguraba, Me ha dicho todo cuanto yo hice. Y venidos a él, los samaritanos le rogaron que se quedase allí. En efecto, se detuvo dos días en aquella ciudad, con lo que fueron muchos más los que creyeron en él por haber oído sus discursos. Y decían a la mujer, Ya no creemos por lo que tú has dicho, pues nosotros mismos le hemos oído y hemos conocido que éste es verdaderamente el Salvador del mundo. Sana al Hijo del Régulo Pasados pues dos días, salió de allí y prosiguió su viaje a Galilea, porque el mismo Jesús había atestiguado que un profeta por lo regular no es mirado con veneración en su patria. Así que llegó a Galilea, fue bien recibido de los galileos, porque habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían concurrido a celebrarla. Y fue Jesús nuevamente a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Cafarnaúm, un señor de la corte que tenía un hijo enfermo. Este señor, habiendo oído decir que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a encontrarle, suplicándole que bajase desde Caná a Cafarnaúm a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Pero Jesús le respondió, Vosotros, si no veis milagros y prodigios, no creéis. Instábale el de la corte, Ven, señor, antes que muera mi hijo. Dísele entonces Jesús, Anda, que tu hijo está bueno. Creyó aquel hombre a la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. Yendo ya hacia su casa, le salieron al encuentro los criados con la nueva de que su hijo estaba ya bueno. Preguntóles a qué hora había sentido la mejoría. Y le respondieron, ayer a las siete, le dejó la calentura. reflexionó el padre que aquella era la hora misma en que Jesús le dijo, tu hijo está bueno. Y así creyó él y toda su familia. Este fue el segundo milagro que hizo Jesús después de haber vuelto de Judea a Galilea. Capítulo 5 Cura al paralítico de la piscina Después de esto, siendo la fiesta de los judíos, partió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina dicha de las ovejas llamada en hebreo Betsaida, la cual tiene cinco pórticos. En ellos, pues, yacía una gran muchedumbre de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, aguardando el movimiento de las aguas. Pues un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y se agitaba el agua y el primero que después de movida el agua entraba en la piscina quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Allí estaba un hombre que 38 años hacía que se hallaba enfermo. Como Jesús le viese tendido y conociese que llevaba ya mucho tiempo, dísele, ¿quieres ser curado? Señor, respondió el doliente, yo no tengo una persona que me meta en la piscina, así que el agua está agitada, por lo cual mientras yo voy ya otro ha bajado antes. Dísele Jesús, levántate, coge tu camilla y anda. De repente se halló sano este hombre y cogió su camilla e iba caminando. Era aquel un día de sábado, por lo que decían los judíos al que había sido curado, hoy es sábado, no te es lícito llevar la camilla. Respondióles, el que me ha curado, ese mismo me ha dicho, toma tu camilla y anda. Preguntaronle entonces, ¿Quién es ese hombre que te ha dicho, toma tu camilla y anda? Mas el que había sido curado no sabía quién era, porque Jesús se había retirado del tropel de gentes que allí había. Hallóle después Jesús en el templo y le dijo, bien ves cómo has quedado curado, no peques, pues, en adelante, para que no te suceda alguna cosa peor. Fuese aquel hombre y declaró a los judíos que Jesús era quien le había curado, pero estos por lo mismo perseguían a Jesús por cuanto hacía tales cosas en sábado. Jesús se proclama hijo de Dios. Entonces Jesús les dijo, mi padre hoy como siempre está obrando incesantemente y yo ni más ni menos. Mas por esto mismo con mayor empeño andaban tramando los judíos el quitarle la vida, porque no solamente violaba el sábado, sino que decía que Dios era padre propio suyo, haciéndose igual a Dios. Por lo cual, tomando la palabra, les dijo, en verdad, en verdad, os digo, que no puede hacer el hijo por sí cosa alguna, fuera de lo que viene a hacer al padre, porque todo lo que éste hace, lo hace igualmente el hijo. y es que como el padre ama al hijo, le comunica todas las cosas que hace y aún le manifestará y hará en él y por él obras mayores que éstas, de suerte que quedaréis asombrados. Pues así como el padre resucita a los muertos y les da la vida, del mismo modo el hijo da la vida a los que quiere. Ni el padre juzga visiblemente a nadie sino que todo el poder de juzgar le dio al hijo con el fin de que todos honren al hijo de la manera que honran al padre que quien al hijo no honra tampoco honra al padre que le ha enviado. En verdad, en verdad, os digo que quien escucha mi palabra y cree a aquel que me ha enviado tiene la vida eterna y no incurre en sentencia de condenación sino que ha pasado ya de muerte a vida. En verdad, en verdad, os digo que viene tiempo y estamos ya en él en que los muertos oirán la voz del hijo de Dios y aquellos que le escucharen revivirán. Porque así como el padre tiene en sí mismo la vida así también ha dado al hijo el tener la vida en sí mismo y le ha dado la potestad de juzgar en cuanto es hijo del hombre. No tenéis que admiraros de esto pues vendrá tiempo en que todos los que están en los sepulcros oirán la voz del hijo de Dios y saldrán los que hicieron buenas obras a resucitar para la vida eterna pero los que las hicieron malas resucitarán para ser condenados. No puedo yo de mí mismo hacer cosa alguna. Yo sentencio según oigo de mi padre y mi sentencia es justa porque no pretendo hacer mi voluntad sino la de aquel que me ha enviado. Vosotros estáis pensando que si yo doy testimonio de mí mismo mi testimonio no es idóneo mas otro hay que da testimonio de mí y sé que es testimonio idóneo el que da de mí y que vosotros no podéis desecharle. Vosotros enviasteis a preguntar a Juan y él dio testimonio a la verdad. Bien que yo no he menester testimonio de hombre sino que digo esto para vuestra salvación. Juan era una antorcha que ardía y brillaba y vosotros por un breve tiempo quisisteis mostrar regocijo a vista de su luz pero yo tengo a mi favor un testimonio superior al testimonio de Juan porque las obras que el padre me puso en las manos para que las ejecutase estas mismas obras maravillosas que yo hago dan testimonio en mi favor de que me ha enviado el padre y el padre que me ha enviado él mismo ha dado testimonio de mí mas vosotros no habéis oído jamás su voz ni visto su semblante ni tenéis impresa su palabra dentro de vosotros pues no creéis a quien él ha enviado registrar las escrituras puesto que creéis hallar en ellas la vida eterna ellas son las que están dando testimonio de mí y con todo no queréis venir a mí para alcanzar la vida yo no me pago de la fama de los hombres pero yo conozco y sé que el amor de Dios no habita en vosotros pues yo vine en nombre de mi padre y no me recibís si otro viniere de su propia autoridad a aquel le recibiréis como es posible que creáis vosotros que andáis mendigando alabanzas unos de otros y no procuráis aquella gloria que de solo Dios procede no penséis que yo os he de acusar ante el padre vuestro acusador es Moisés mismo en quien vosotros confiáis porque si creyeseis a Moisés me creeríais también a mí pues de mí escribió él pero si no creéis lo que él escribió como habéis de creer lo que yo os digo capítulo 6 primera multiplicación de los panes después de esto pasó Jesús al otro lado del mar de Galilea que es el de Tiberiades y como le siguiese una gran muchedumbre de gentes porque veían los milagros que hacía con los enfermos subióse a un monte y sentóse allí con sus discípulos acercábase ya a la pascua la gran fiesta de los judíos habiendo pues Jesús levantado los ojos y viendo venir hacia sí a un grandísimo gentío dijo a Felipe donde compraremos panes para dar de comer a toda esa gente más esto lo decía para probarle pues bien sabía él mismo lo que había de hacer respondió le Felipe dos cientos denarios de pan no bastan para que cada uno de ellos tome un bocado dísele uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces más que es esto para tanta gente pero Jesús dijo haced sentar a esas gentes el sitio estaba cubierto de hierba sentaronse pues al pie de cinco mil hombres Jesús entonces tomó los panes y después de haber dado gracias repartió los entre los que estaban sentados y lo mismo hizo con los peces dando a todos cuanto querían después que quedaron saciados dijo a sus discípulos recoged los pedazos que han sobrado para que no se pierdan hicieron lo así y llenaron doce cestos de los pedazos que habían sobrado de los cinco panes de cebada después que todos hubieron comido visto el milagro que Jesús había hecho decían aquellos hombres este sin duda es el profeta que ha de venir al mundo por lo cual conociendo Jesús que habían de venir para llevárselo por fuerza y levantarle por rey huyose él solo otra vez al monte Jesús camina sobre las aguas siendo ya tarde sus discípulos bajaron a la orilla del mar y habiendo entrado en una barca iban atravesando el mar hacia Cafarnaún era ya noche cerrada y Jesús no se había juntado con ellos entre tanto el mar soplando un viento muy recio se hinchaba después de haber remado como unos veinticinco o treinta estadios ven venir a Jesús andando sobre las olas y arrimarse a la nave y se asustaron mas él les dijo soy yo no tenéis que temer quisieron pues recibirle consigo a bordo y la barca tocó luego en el sitio a donde se dirigían sermón eucarístico en Cafarnaún buscad el pan del cielo al día siguiente aquel gentío que se había quedado en la otra parte del mar advirtió que allí no había más de una barca y que Jesús no se había metido en ella con sus discípulos sino que éstos se habían marchado solos arribaron a la sazón otras barcas de tiberiades cerca del lugar en que el señor después de haber dado gracias les dio de comer con los cinco panes pues como viese la gente que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos entraron en dichos barcos y dirigiéronse a Cafarnaún en busca de Jesús y habiéndole hallado a la otra parte del lago le preguntaron maestro cuando viniste acá Jesús les respondió y dijo en verdad en verdad os digo que vosotros me buscáis no por los milagros que habéis visto sino porque os he dado de comer con aquellos panes hasta saciaros trabajad para tener no tanto el manjar que se consume sino el que dura hasta la vida eterna el cual os le dará el hijo del hombre pues en este imprimió su sello el padre que es dios preguntaron le luego ellos que es lo que haremos para ejercitarnos en obras del agrado de dios respondió le jesús la obra agradable a dios es que creáis en aquel que él os ha enviado dijeron le pues que milagros haces tú para que nosotros veamos y creamos que cosas haces extraordinarias nuestros padres comieron el maná en el desierto según está escrito dioles a comer pan del cielo respondió les jesús en verdad en verdad os digo moisés no os dio pan del cielo mi padre es quien os da a vosotros el verdadero pan del cielo porque pan de dios es aquel que ha descendido del cielo y que da la vida al mundo dijeronle ellos señor danos siempre ese pan jesús es el pan de vida a lo que jesús respondió yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás pero ya os lo he dicho que vosotros me habéis visto obrar milagros y con todo no creéis en mí todos los que me da el padre vendrán a mí y al que viniera a mí no le desecharé pues he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de aquel que me ha enviado y la voluntad de mi padre que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado sino que voluntad de mi padre que me ha enviado es que todo aquel que vea al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día los judíos entonces comenzaron a murmurar de él porque había dicho yo soy el pan vivo que he descendido del cielo y decían no es este aquel Jesús hijo de José cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos pues como dice él yo he bajado del cielo mas Jesús les respondió y dijo no andéis murmurando entre vosotros nadie puede venir a mí si el padre que me envió no le atrae y al tal le resucitaré yo en el último día escrito está en los profetas todos serán enseñados de Dios cualquiera pues que ha escuchado al padre y aprendido su doctrina viene a mí no porque algún hombre haya visto al padre excepto el que es hijo natural de Dios este sí que ha visto al padre en verdad en verdad os digo que quien cree en mí tiene la vida eterna yo soy el pan de vida vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron mas este es el pan que desciende del cielo a fin de que quien comiere de él no muera yo soy el pan vivo que he descendido del cielo quien comiere de este pan vivirá eternamente promesa de la eucaristía y el pan que yo daré es mi misma carne para la vida del mundo comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros diciendo como puede éste darnos a comer su carne y jesús les dijo en verdad en verdad os digo que si no comiereis la carne del hijo del hombre y no bebierais su sangre no tendréis vida en vosotros quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna yo le resucitaré en el último día porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre es verdaderamente bebida quien come mi carne y bebe mi sangre en mi mora y yo en él así como el padre que me ha enviado vive y yo vivo por el padre así quien me come también él vivirá por mí este es el pan que ha bajado del cielo no sucederá como a vuestros padres que comieron el maná y no obstante murieron quien come este pan vivirá eternamente estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún y muchos de sus discípulos habiéndole oído dijeron dura es esta doctrina y quien puede escucharla mas Jesús sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto dijo les esto os escandaliza pues que será si vierais al hijo del hombre subir a donde antes estaba el espíritu es quien da la vida la carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio las palabras que yo os he dicho espíritu y vida son pero entre vosotros hay algunos que no creen que bien sabía Jesús desde el principio cuáles eran los que no creían y quién le había de entregar así decía por esta causa os he dicho que nadie puede venir a mí si mi padre no se lo concediere desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y ya no andaban con él por lo que dijo Jesús a los doce y vosotros queréis también retiraros respondió le Simón Pedro señor a quien iremos tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo el hijo de Dios replicó le Jesús pues que no soy yo el que os escogía todos doce y con todo uno de vosotros es un diablo decía esto por Judas Iscariote hijo de Simón que no obstante ser uno de los doce le había de vender capítulo 7 Jesús va secretamente a Jerusalén después de esto andaba Jesús por Galilea porque no quería ir a Judea visto que los judíos procuraban su muerte estando próxima a la fiesta de los judíos llamada de los tabernáculos sus parientes le dijeron sal de aquí y vete a Judea para que también aquellos discípulos tuyos vean las obras maravillosas que haces puesto que nadie hace las cosas en secreto si quieres ser conocido ya que haces tales cosas date a conocer al mundo porque aún muchos de sus parientes no creían en él Jesús pues les dijo mi tiempo no ha llegado todavía el vuestro siempre está a punto a vosotros no puede el mundo aborreceros a mí sí que me aborrece porque yo demuestro que sus obras son malas vosotros id a esa fiesta yo no voy todavía a ella porque mi tiempo aún no se ha cumplido dicho dicho esto él se quedó en galilea pero algunos días después que marcharon sus parientes él también se puso en camino para ir a la fiesta no con publicidad sino como en secreto en efecto los judíos en el día de la fiesta le buscaban y decían donde está aquel y era mucho lo que se susurraba de él entre el pueblo porque unos decían es hombre de bien otros al contrario no sino que trae embaucado al pueblo pero nadie osaba declararse públicamente a favor suyo por temor a los judíos jesús enseña en el templo como quiera hacia la mitad de la fiesta subió jesús al templo y púsose a enseñar y maravillaban se los judíos y decían como sabe este las letras sagradas sin haber estudiado respondió jesús mi doctrina no es mía sino de aquel que me ha enviado quien quisiera hacer la voluntad de este conocerá si mi doctrina es de dios o si yo hablo de mí mismo quien habla de su propio movimiento busca su propia gloria mas el que únicamente busca la gloria del que le envió ese es veraz y no hay en él injusticia o fraude por ventura no os dio moisés la ley y con todo eso ninguno de vosotros observa la ley pues porque intentáis matarme respondió la gente y dijo estás endemoniado quien es el que trata de matarte jesús prosiguió diciéndoles yo yo una sola obra milagrosa en día de sábado y todos lo habéis extrañado mientras que habiendo os dado moisés la ley de la circuncisión no que traiga de él su origen sino de los patriarcas no dejáis de circuncidar al hombre aún en día de sábado pues si un hombre es circuncidado en sábado para no quebrantar la ley de moisés o sabéis de indignar contra mí porque he curado a un hombre en todo su cuerpo en día de sábado no queráis juzgar por las apariencias sino por un juicio recto comenzaron entonces a decir algunos de jerusalén no es este a quien buscan para darle la muerte y con todo vedle que habla públicamente y no le dicen nada si será que nuestros príncipes han el cristo pero de éste sabemos de dónde es más cuando venga el cristo nadie sabrá su origen entretanto prosiguiendo jesús en instruirlos decía en alta voz en el templo vosotros pensáis que me conocéis y sabéis de dónde soy pero yo no he venido de mí mismo sino que quien me ha enviado es veraz al cual vosotros no conocéis yo sí que le conozco porque de él tengo el ser y él es el que me ha enviado al oír esto buscaban cómo prenderle mas nadie puso en él las manos porque aún no era llegada su hora entre tanto muchos del pueblo creyeron en él y decían cuando venga el cristo hará por ventura más milagros que los que hace éste oyeron los fariseos estas conversaciones que el pueblo tenía acerca de él y así ellos como los príncipes despacharon ministros para prenderle pero jesús les dijo todavía estaré con vosotros un poco de tiempo y después me voy a aquel que me ha enviado vosotros me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo voy a estar vosotros no podéis venir sobre lo cual dijeron los judíos entre sí a dónde le hallamos de hallar irá sé quizá por entre las naciones esparcidas por el mundo a predicar a los gentiles qué es lo que ha querido decir con estas palabras me buscaréis y no me hallaréis y a donde yo voy a estar no podéis venir vosotros el último día de la fiesta en el último día de la fiesta que es el más solemne Jesús se puso en pie y en alta voz decía si alguno tiene sed venga a mí y beba del seno de aquel que cree en mí manarán como dice la escritura ríos de agua viva esto lo dijo por el espíritu santo que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no se había comunicado el espíritu santo porque Jesús todavía no estaba en su gloria muchas de aquellas gentes habiendo oído estos discursos de Jesús decían este ciertamente es un profeta este es el cristo decían otros mas algunos replicaban por ventura el cristo ha de venir de galilea no está claro en la escritura que del linaje de david y del lugar de belén donde david moraba debe venir el cristo con esto se suscitaron disputas entre la había entre la muchedumbre algunos que querían prenderle pero nadie se atrevió a echarle mano y así los ministros volvieron a los pontífices y fariseos y estos les dijeron como no le habéis traído respondieron los ministros jamás hombre alguno ha hablado como este hombre dijeron les los fariseos que también vosotros habéis sido embaucados acaso alguno de los príncipes o de los fariseos ha creído en él sólo esa turba ignorante de la ley gente maldita entonces nicodemo aquel mismo que de noche vino a jesús y era uno de ellos les dijo por ventura vuestra ley condena a nadie sin haberlo oído primero y examinado su proceder respondieron le eres acaso tú como él galileo examina las escrituras y verás como no hay profeta originario de galilea enseguida fueron retirándose cada cual a su casa lo que tiene puesta toda su voluntad en la ley del señor y está meditando en ella día escorpio y aries suelen ser como un imán intenso él está aquí está vivo él es mi salvación me levantó del polvo no 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 no